Hola, muy buen día a todos. Arrancamos con estilo RPM. Día miércoles, sol y una máxima de 26 grados. Se esperan buenas condiciones según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Fitch UNL. Las condiciones son estables en esta mitad de semana y se espera que las temperaturas ronden entre los 14 y 26 grados. Además, el cielo va a estar despejado, las condiciones estables, temperaturas con poco cambio de las temperaturas y vientos leves moderados del sector noreste, así que a lavar toda la ropa que nos quedó estos días que estuvieron lluviosos. Estas condiciones se deben a que se observa la presencia de un sistema de alta presión sobre la zona litoral del país, lo que mantiene las condiciones buenas y estables en toda la región. No obstante, los aportes de aire más cálido desde el noreste, desde la jornada de mañana, irán inestabilizando las condiciones hacia la jornada del viernes. La posibilidad de lluvias dispersas existe mejorando hacia las primeras horas del fin de semana. Respecto a las temperaturas, se prevé un ascenso gradual de las máximas. Vamos a ver qué nos queda para los próximos días de la semana. Jueves, la mínima de 17 grados y una máxima de 32 grados. El cielo algo nublado o a parcial nublado y las condiciones van a estar un poquito inestables. Las temperaturas mínimas con un poco cambio y las máximas en leve ascenso, ya llevándonos para el calor del verano en algún momento. Vientos moderados del sector noreste. Viernes comienza el fin de semana, mínima 22 grados, una máxima de 29 y el cielo nublado a cubierto. Las condiciones van a estar un poquito inestables y la probabilidad de precipitaciones dispersas. Temperaturas mínimas en ascensos y máximas en descenso. Los vientos leves del sector noreste rotando a moderados del sector sur. El día sábado, mínima de 14 grados y una máxima de 23. El cielo va a estar nublado, algo nubladito. Pero sí, condiciones estables, las temperaturas en descensos y los vientos regulares a moderados del sector sur. A disfrutar estos próximos días que dentro de todo van a estar bastante lindos. Y con esto concluimos lo que es el clima, pero ya nos vamos a efemérides. Bueno, estamos acá con efemérides. Como cada 4 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después, tanto en Argentina como en el mundo. Nos vamos hacia 1910 con la Basílica de Luján. Con la bendición de la iglesia se inaugura la Basílica de Luján, Nuestra Señora de Luján, en la ciudad bonaerense homónima, el mayor santuario de la Argentina y uno de los más importantes edificios del estilo neogótico del país. Vamos hacia 1912 ahora. Petiso Orejudo. Arrestan a Cayetano Santos Godino, apodado como el Petiso Orejudo en Buenos Aires, luego de cometer su cuarto asesinato. Todas sus víctimas fueron niños menores de 13 años y fue además el responsable de siete intentos de asesinato y del incendio de siete edificios. Murió en el penal de Ushuaia en 1944 luego de ser apaleado por presos que lo acusaban de haber matado al gato que tenían como mascota. Terrible el Petiso Orejudo. Vamos hacia 1947 con Alfredo Di Stéfano. El delantero Alfredo Di Stéfano, apodado como la Zadeta Rubia, debuta en la selección argentina y marca un gol en la goleada a Bolivia por 7 a 0 en partido de la Copa América 1947. Disputado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Nos vamos ahora sí ya a 1965 con Alex de la Iglesia. Nace en la ciudad vasca de Bilbao el productor y director de cine español Alejandro de la Iglesia Mendoza, quien presidió la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entre 2009 y 2011. Dirigió una veintena de películas, entre ellas El Día de la Bestia, Balada Triste de Trompeta, Los Crímenes de Oxford y un documental sobre ni más ni menos que Lionel Messi. Vamos con 1980, Led Zeppelin. La banda británica de hard rock Led Zeppelin anuncia en Londres su disolución luego de la muerte de su baterista, John Bonham. La disolución de Led es considerada como el fin a una significativa estapa de la historia del rock. Nos vamos hacia 1993 con Frank Zappa. A la edad de 52 años muere en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. El músico, guitarrista, cantante y compositor estadounidense Frank Zappa, uno de los artistas más influyentes del mundo del rock. Vamos ahora sí para 1900... Mejor vámonos directamente al 2009 con Luis Alberto Espineta. El músico, cantante y compositor de rock Luis Alberto Espineta que ofrece un histórico recital de más de 5 horas de duración y ante más de 35.000 espectadores en el estadio de Vélez Sárfiel. Y llegando a lo que es la actualidad, a la actualidad en el 2024, Obrero Minero, se celebra el Día Nacional del Obrero Minero en conmemoración a la fecha de fundación de la Asociación Obrera Minera en Argentina, 1953. Y por último, tenemos en el 2024, Día de la Publicidad. Se celebra el Día Nacional de la Publicidad en conmemoración a la fecha de 1936, en la que se realizó el primer congreso de la publicidad con el objetivo de promocionar su enseñanza. Y con esto concluimos lo que es efemerides, pero ya nos vamos para horóscopo. Día de la Publicidad Bueno, estamos acá con nuestro destino astrológico. Vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Y comenzamos, como siempre, con Aries. Lo amoroso, sea generoso en las relaciones, no se va a arrepentir. Después vamos a lo laboral, obtiene beneficios, importantes beneficios económicos. Y este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Exceso de vitalidad que debe canalizar también, haciendo un poco de ejercicio. Eso siempre es bueno, por supuesto. Vamos con Tauro. Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Así que a disfrutar un montón. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Creo que eso va un poquito de la mano también. Es hora de auto firmarse ante sus jefes. Y hoy tiene el autoestima por las nubes. Así que a disfrutar todo. Excelente. Vamos con Géminis. Del primer paso para arreglar su relación. Las cosas no suceden así porque sí. Así que dar el primer paso siempre es bueno. En cuanto a la economía, no está en el mejor momento. Actúe con paciencia, sobre todo también con sus compañeros. En cuanto a lo que es salud, se verá beneficiada si da paseos por el campo. Así que a tomar un poco de aire fresco. Vamos con Cáncer. Fase de expansión, alegría y diversión. Todo con amor. Ha gastado también un poquito más de la cuenta. Y va a arrepentirse, pero bueno, tranqui. Acostúmbrese al ritmo intenso de su jornada de trabajo. Y abríguese para evitar constipaciones. Vamos con Leo. Un encuentro amoroso, fugaz, pero intenso. Así que a ver, hay que estar atentos. También en cuanto a la economía, mejora. Y también va a mejorar la economía de sus socios. Una oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Y si le falta tiempo para hacer deporte, camine algo, por lo menos un poquito. Virgo. El entendimiento con su pareja es perfecto. Suerte en lo económico. Aproveche para ganar un poquito más de dinero en el día de hoy. La jornada de trabajo va a estar un poco dura, intenso. Así que relajar. Necesita ponerse también en forma de inmediato para acompañar todo esto. Vamos con Libra. Buen momento para resolver su alterada vida sentimental. Y su imaginación le saca de los apuros económicos. En cuanto al trabajo, va a conseguir sus fines y los cambios atmosféricos pueden influir en su salud. Vamos con Scorpio. Vaya haciendo planes de futuro con su pareja. El dinero le va a tener algo pensativo. Y un compañero le va a favorecer para que progrese. Qué bueno. Recuerde que no hacer nada de vez en cuando también es sano. No siempre tenemos que estar ahí al palo. Vamos con Sagitario. Día melancólico que le hará pensar en su último amor. Y las decisiones de otros le reportarán beneficios interesantes. También propuestas de trabajo. Así que estar atentos con estas propuestas. Y controle la cantidad de lo que come con grasas. A no excederse. Capricornio. Bueno, deje esa relación si no le interesa. O sea, no estemos en un lugar donde no nos interesa. Capricornio, por favor. Su esfuerzo le reporta unos ingresos extra. Y ser jefe es difícil. Así que utilizar el diálogo siempre. Siempre más para el lado del liderazgo, ¿no? No se preocupe tanto por su salud. Es mucho mejor de lo que cree. Vamos con Acuario. Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Otra vez con el diálogo. Siempre el diálogo. Cuidado con los robos y estafas. Ojo, preste más atención a su trabajo. Y si hoy come más de la cuenta, no se preocupe. A disfrutar. Y vamos con Pisces. La persona amada estará muy pendiente de usted. Y en cuestiones financieras, sea más realista. Su tesón y su ingenio son envidiables en su trabajo. Y conviene que tome medidas para conciliar el sueño, por favor, Pisces. Bueno, con esto concluimos lo que es el horóscopo de hoy. Pero ya volvemos con todo lo que es actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!